Hola, mi gente de NextWave, soy Henry González y una vez más los invito aquí a que ustedes me acompañen. Quiero contarles que me salió una carrera, vamos a ver quién se monta hoy en este carro y preguntarle a esa persona. ¿Listo? ¡Ay, gracias! ¡Kateri! ¡Jerri! ¿Una foto? Por favor. Sí. ¡Selfie! ¡Selfie para el Face! Cateri, ¿dónde vas? Primero que todo. Ah, sí. Llévame, por favor, a 122,56. Listo, vamos para allá. Oye, ¿y la han manejado por qué? No, la inflexión está alta. El gobierno, ¿cierto? Bueno, Cateri, ¿quieres poner algo de música? Sí, va, ok. Dale, prende ahí. Aquí. Listo. A ver qué suena. ¡La pareja ideal! Mi hermano, ¿ustedes casado? Yo también. Sí, sí, sí. ¿Sabes de conocerte? Bueno, eso es Camilo Sexto. No, eso es enojeno. No, por Dios. Eso se llama... 12 segundos después. Marisela. 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 Ok. ¿Por qué te sabes esa música de viejito? Pero miren, cuando yo tenía 14, 15 años, mi mamá ponía mucha música de planchar. Entonces me hace mucha música de planchar porque desde pequeña la he escuchado mucho. Para esos next wave que no saben qué es música de planchar, es como balada española por allá del 60. Ajá. Como un Sebastián Yatra. Bueno, ponte otra cancioncita a ver qué sale. Mira eso. Súbele, 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 súbele. Y vuelven a reír tus ojos grises. Esa es profetiva. Espera, buscamos el coro. Vuelto, Melina. Mira esto. Esa alabanza. Alza tus manos hacia Dios. Entonces tu mamá es la que te enseña esto. ¿Qué otra cosa te enseñó tu mamá que hoy Caterina Escobar dice esto lo llevo conmigo y esto me lo enseñó mi mamá y jamás se me va a olvidar esto? Yo creo que hacer todoterreno. Mi novio, cuando era mi novio me decía, tú vas a ir a comer perro a la calle y el tipo nunca había comido un perro en la calle. Y yo le decía, vamos a comer perro cochino. Ok, muchas veces están la pregunta, pero como así queda todoterreno, pero es que todos debíamos hacer todoterreno. ¿Por qué deberíamos nosotros sorprendernos de que tú seas todoterreno? O sea, ¿tú qué haces en la vida? Bueno, yo creo que por ser una figura pública, actriz genera como una atmósfera de... Como de que uno vive en una nube, que uno no entra al baño, que uno no hace fuerza tampoco en el baño. O sea... Yo no. Por ejemplo, que tú eres de la alabanza. Tú a ti también te pasa igual. Pues como el ciruelo la pasa. Tú eres actriz. Sí. De profesión. O sea, se vive de ser actriz o actor en Colombia. Sí. Tengo una segunda carrera que la estoy ejerciendo que es Teología Ministerial. Pero mi título profesional es Soy Profesional en Artes Escénicas. Ok. ¿En qué has trabajado tú? ¿Esta señora en dónde la he visto yo? Yo, por ejemplo... Sí. ...fan acérrimo así de Francisco el Matemático. La de hace 20.000 años. Ok. Cuando vi que había un remake y había una señora ahí que yo después veía en la iglesia y yo decía... No puede ser que sea la misma. Entonces, Francisco el Matemático arranco yo. ¿Dónde más has trabajado tú? La Gloria de Lucho, que fue Gloria Joven, la protagonista joven. Estuvimos en Agrito Herido y ahorita estuvimos al aire con los Briseño, la protagonista que era la chiquita. Bueno, Cate, ¿qué cosas son chéveres de ser actor? Bueno, yo creo que una de las cosas que más disfruto de mi trabajo es jugar a ser alguien que yo no soy. Ok. Jugar, porque yo sé quién soy. Ok. Pero para poder jugar a ser alguien que no soy, primero debo saber quién soy. Entonces, jugar, por ejemplo, a ser una niña como Mariana Rivera de Francisco, que fue una drogadicta, difícil. Porque tengo un testimonio con un antes y un después, hubo drogadicción, pero tampoco como Mariana, o sea... Ah, entiendo, entiendo. Soy una mujer redimida, señoras y señores. ¿Y qué cosas definitivamente tú dices, esto así no me lo aguanto de ser actriz? Mejor dicho, yo no puedo ir al de uno a comprar unas almendras en paz. Bueno, eso a veces, por ejemplo, cuando ahorita estuvo los Briseño al aire, yo salí a mercar y todas las viejitas se me acercaban a contarme la vida. Entonces, eso a veces porque entonces a veces salgo en pijama o a veces algo un poquito desarreglada y te reconocen y uno se siente incómodo. Pero más por mí que porque me vean así. Y algo que no es tan chévere también es como no hay coherencia entre la vida real y las redes sociales. O sea, yo conozco muchos compañeros del gremio que son unos en set, pero su vida real es otra y eso a mí me choca mucho. ¿No te gusta el medio? No, no me gusta. La gente cree que porque tú estás en pantalla, de golpe, eres perfecta o, no sé, te pegas en el dedo chiquito del pie y tú, ¡ay, ay, ay! Me dolió y tú, ¡ay, pero si usted es la de la iglesia que está en pantallas porque grita, respete al señor, adoradora, supuestamente! Por supuesto que me ha pasado una vez en un restaurante, le pregunté a la cajera, oye, disculpa, ¿cuál es la diferencia entre la carne que viene asada y a la parrilla? Pues que una es asada y la otra es a la parrilla y yo, pero, y me iba subiendo yo, Sí, pero por favor, ¿me puede explicar? Ese es su trabajo. Entonces, sí, soy un ser humano y me equivoco y paso por todas las emociones como todos. Otra pregunta, ¿te comparas? Demasiado. No. Si tú tienes como un millón de seguidores en Instagram, o sea, ¿por qué te tendrías que comparar? ¿Con quién te comparas? Espera, espera. A ver. Mira, mira, esta es la vez que no sé. Tropi Pop. Yo me acerco a ti, quiero por ti vivir. Estás para Dios, gente. ¡Canta, señor! Mira, esa canción se llama La vida que me das de Baez. Ok. Yo me siento muy agradecida con la vida que tengo hoy en día. Jamás me imaginé que esa niña que tuvo depresión, que se intentó suicidar, que mantenía una relación fracturada con su hermana, que no sabía para dónde ir en la vida, que esa mujer hoy en día no sea yo. O sea, esa mujer ya no es y esa canción me recuerda a eso. La vida que Dios me dio, que es ahora esa mujer que tiene una buena relación con sus papás, que sabe quién es, ama su diseño y admira también el diseño de otras mujeres. Bueno, pero tú hace un minuto me acabas de decir que sí te comparabas. Entonces, ¿por qué te comparas? Yo siento que cuando me comparo es cuando estoy anhelando algo que no tengo. Envidia camuflada ahí como comparación. Sí, sí, sí. Y es falta de ser agradecida con lo que tengo. Entonces, me comparo cuando veo que una compañera como actriz está trabajando y yo no. Pero ella no ha tenido ni esposo ni bebé y yo sí. Y ella puede estar, ay, si yo tuviera un esposo, ay, si yo tuviera un bebé. Ok, si pudieras cambiar una cosa, una sola cosa de tu personalidad, ¿qué cambiarías? La sigo trabajando. Espero que no sea hasta la eternidad, sino que me disminuya un poco menos. Señor, ayúdanos. Protégeme, señor, con tu espíritu. Protégeme, señor, con tu espíritu. Tengo que... Ya. Pero creo que tengo una tendencia y es a buscar culpables. Y a veces no hay culpables, sino que hay una sola responsable y soy yo. Ok. Y una cosa que tú digas, esto caracteriza a Caterina Escobar y jamás se va a ir de esta persona y que por favor jamás se vaya. Fui tan desagradecida tanto tiempo, Henry, que mis papás hicieron, por ejemplo, tantos sacrificios y yo nunca les valoré uno. Ok. Y mucha gente a mi alrededor. Entonces, hoy en día, cualquier cosa, gestos, lo agradezco con toda mi alma. Ok. Entonces, Caterina Escobar es una mujer sumamente agradecida. Escúchame esta. El maestro Alex. Y aquí estoy. Voy a llorar. Quítale la... Bájale, bájale. Dopsco, qué lejos. Ah, no, que muero por vos. Que muero por vos. Se equivocó Alex, no yo. Ok. ¿Cómo haces tú para no perderte dentro de esa cantidad de papeles que tú desempeñas? Yo no puedo olvidar la Caterina que Dios hizo. Para yo interpretar a otra persona ajena a mí, yo debo tener en claro quién soy, ¿cierto? Ya. Yo creo que Jesús fue actor. Ok. Porque él pudo entender a una prostituta. Se puso en sus zapatos y por eso la pudo amar. ¡Guau! Tremendo eso. Jesús pudo ser pescador, como Pedro. Y le mandó y le dijo, tranquilo, aquí está su red y tome lo que necesita. Pero para Jesús haberse puesto en los zapatos de ellos, Jesús sabía que era el hijo de Dios. Yo sé que soy hija de Dios. Yo sé muchos puntos. Soy amada, soy escogida, soy linaje escogido, soy real sacerdocio. Si yo tengo claro esa base, puedo jugar a ponerme en los zapatos de otros. Ok. Porque yo sé que es un personaje, no lo que me define. Bueno, eso está precioso. Hermoso. La pregunta del millón. ¿Te echan mucho hate por redes sociales? Claro. Tú me estabas diciendo algo ahorita fuera de cámaras. Sí, la gente quiere que uno como figura pública, la religión no entre a tu perfil. Ya. Porque para ti como artista no te deben relacionar con una religión. Ok. Pero es que yo no sigo una religión, yo sigo una relación que es Jesús. Ok. Puede que se sigan bajando los seguidores, pero yo no me voy a callar de mi historia y lo que Dios hizo en mí. Bueno, dime el peor hate que te han echado en redes sociales, si se puede. Tantos novios que has tenido, ¿no te da pena? No, no me da pena porque soy hecha nueva, redimida y a mí Dios me llama por mi nombre, no por la cantidad de novios que tuve. Ok. Para esas personas que de pronto dicen, oigan, sentimos que hay un llamado de parte de Dios a estar bajo la luz, dos consejos. Oigan, estas dos cosas jamás se les pueden olvidar. Que aparte le van a servir a todos, porque en un sentido todos estamos bajo la luz pública en la universidad, en la familia, en donde sea. Pero esos que sienten ese llamado especial como tú, ¿qué les podemos decir a esos next waves? Primero, que evalúen la intención de por qué quieren ser famosos. Ya. Mi intención de ser famosa quería salir en revistas inicialmente y llenar muchos vacíos que tenía con la fama. Entonces, no me sentía amada en la casa, la fama me va a dar ese amor. Claro. Me sentía rechazada porque yo fui la niña que todo el mundo le hizo bullying. Entonces, si mi intención para querer ser famosa es por mis heridas, no te va a llevar a un buen fruto. Y segundo, creería que si eso que quieres hacer encaja con la persona que eras de pequeña. Realmente es lo que querías hacer desde que eras pequeño o lo quieres hacer por moda. Oh, porque ahora todos quieren ser influenciadores, youtubers, actrices, actores. Ok. Súper, Kate. Bueno, llegamos aquí a tu destino. Ya aquí te dejo para tu cita médica. ¡Huevaje! Esa sí te la sabes. Es más, cántame, por favor. Por favor, tú que eres cantante, canta. ¡Cántela, wey, wey, wey! ¡Sí! ¿Esa onda es la mía? Con esa canción llegué a la iglesia. Ok. Y con esa canción me atrajo Dios. Ay, tremendo. Cuando yo decía que era tea y odiaba a Dios y que no quería nada con Dios, un exnovio, bendito seas, Julián, ponía y ponía esa canción y yo le decía, ¿por qué pones tanto esa canción? Y la puso tanto que me la prendí y el día que la escuché en vivo aquí en la iglesia, mi vida cambió hasta el día de hoy. Tremendo, Kate. Y no fue la misma. Tremendo, Kate. Bueno, ya me salió carrera, te tengo que dejar, mi verdad que yo quedarme aquí tomando un tinto. Está cara. Pero la cosa está difícil. Gracias, Kate, por este tiempo. Que usted guarde. Saludos a Daniela Levy. No, 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 no.